Muy buenas a todos y chicas, soy Nanas y estamos con otro capítulo más de Pokémon Legendary Us Noorlucky A ver, en el capítulo anterior, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Joder, vaya memoria que tengo, da asco Luchamos contra el Pokémon Alpha, ¿no? Si no recuerdo Y también... bueno, encontramos algún Pokémon Capturamos al Krobat, es verdad, por fin tenemos otro Pokémon que me interesa Podemos tener un Krobat, y bueno, estos dos, bah, de reserva los tengo Y... uy, el inventario está un poco lleno, ¿eh? Después lo voy a vaciar Y se me ha olvidado un levelear fue la cámara Me como un todo Y también vimos la pelea entre los jerarcas o jefes del clan Yamante y clan Perla Bueno, discusiones, que tienen razón, que bla 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 Y al final, no, que se... Que todos al final acaban juntos Vale, y ya... Y ahora que... bueno, hay que hablar con el general, creo que me dijo que era o algo así, no sé No me acuerdo Supongo que me dirán que vaya por el Cleabur, supongo Y bueno, y que... y que estos dos van a seguir discutiendo, supongo Así que venga A ver que me cuenta el señor Ojo Narada Y... uy, me quería ir Buenas a todos Aquí estoy ¿Qué labor continúa causando estragos, señor? ¿Qué? ¿Qué va a hacer, hombre? Ya voy a morir un tito, hombre Por más que defienda de un Pokémon que sirvió y mucho nombre de la ensión Está reciente sed de sangre Es ir a mi siempre ¿Ay, lo santo tú? ¿A cuantos que te ha matado ya? No te andas por las ramas, para variar Mira, así me gusta, directo el gran hombre El tipo es oro para mí Ya debería saberlo, así me gusta, ole, ole y ole Me encanta Dime, pues ¿Qué sugieres que hagamos? Te recuerdo que se trae uno de los preciados Pokémon de Clamperland De que le dan a ese Pokémon Matarlo Por eso mismo tenía que recurrir a vosotros Ay Si le clara diamante y le pusiera la mano arriba Buf, cundiría la guerra Dios santo, ¿eh? Como pasó en el pasado Bla, 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 bla No entiendo cómo puede que lares ahí de brazos cruzados Mientras su gente cae al suelo muerta Y asqueroso Púdrese Uy, espera, que bien Uy, que bien, cuidado, ¿eh? ¿Y cuál es tu problema, entonces? Que seamos nosotros los que hagamos con nuestro propio señor Por supuesto, amor Y no todos, hombre Pues mira No me parece mala idea eso Me encanta Uy Sé que lo sabía Es un asqueroso Te quiero, madre mía Ni siquiera estamos seguros de por qué está enfadado el tío Yo qué sé A lo mejor se ha levantado con el pie izquierdo Yo qué sé ¿Qué más da? O sea, al final no tendré que hacer yo todo He de admitir que me gustaría saber el motivo Pero me da igual Muérete ya, hombre Asqueroso Ah, vale Que parezca discutir, por Dios No te habéis estado, hombre Por fin me ven Gracias, hombre Aquí estoy, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Me meto aquí en mi vida Les presento al nuevo miembro No, sí Gracias, hombre Hola, ¿qué tal a todos? Lina, malo de ti Ah, vale Es la del Maslux Eh, dice el que logró Ser amigo del Wither ¿Me equivoco? Pues sí Me falta la frota Vaya, vaya Por fin le pongo la cara al chico Madre mía A saber qué cara me ponía este El prodigio que cayó Gracias, hombre Ay, madre mía Me encantó crejerte Soy Adamas Esto la verdad es que me gusta más este Que la chica Este lo veo más simpático A la chica La veo demasiado temperamento Tiene la chica Vale, que es el jefe La, 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 la ¿Esto te parece una fechura Es una fechura temporal? ¿Eso que eres mi diosa? Eh, perfecto Arroyate, asquerosa Sí, lo he visto Lo he visto Al Gran Chinón ¡Ja! Y por cierto, no, asquerosos Yo soy Nakara La otra líder del clan Perla Y no es que soy de ti Pero no me caes bien, ¿eh? Así que, hala, vete aquí Vete tú Tengo una idea ¿Qué les parece si él se encarga de todo? Y nosotros nos quedamos sentaditos aquí Sin hacer nada A ver, a ver, ¿qué dicen? ¡Ah! Me parece genial A ver ¡Mmm! Me parece genial No hacer nada ¡Buah! Genial Por mí, perfecto Segundo la emoción ¿Será que no son los tíos? Que sí, bueno Que no les gusta Porque soy inexperto Que no he la Que he caído del cielo Que no confían en mí Pero bueno Creo que Adamas Sí que me protege un poquito Lo que de fin Voy a generar Que no soy un tío Porque lleva Sino las órdenas Sobre el espíritu O lo que sea ¿No ves que te estás convenciendo? Sí, la verdad es que Un poco tonto Un poco loca está, ¿eh? A mí me parece perfecto ¡Oh, alegra! Ya te quiero ¿Ves? Este me cae mucho mejor Me defiende todo el rato ¿Estás deseando verlo Capturar a ese Pokémon? A Cleavort No lo puedo capturar, ¿no? Creo que no ¡Pues yo sigo llegándome! ¡Pues te callas a la boca, hombre! ¿A quién jefe es este? Tú no Tú te callas Pero si no nos bendijo Con esas tierras Para los Pokémon Podrían vivir en libre Que sí, eso Los seres humanos No podemos Entremoternos Vale, vale, venga, vale Solo voy a pegar una paliza Tampoco está tanto A lo mejor La paliza me la da A mí, ¿eh? ¿Quién sabe? El equipo de galaxia No tiene las Pokéballs Como una cárcel Sino para facilitar La vida con ellos ¡Olé! Deja que en eso Cargamos esto Te ha quedado con la hora Niña y me cago en todo, ¿eh? Al final le pongo un puñetazo, ¿eh? Te lo debo que me hiciste Esa que le voy No, ya, ya, ya Lo sabía ¡Soy señor! Lo que yo diga Madre mía, tú Cómo se enrolla la gente, ¿eh? Hay quienes no terminan De fiarse de ti Y elegir que no hay falta Motivos Ande que se vayan A por esta tía de ahí Es la única Que no confía en mí Además confía en mí Es un tío legal Me encanta Ojalá que fuera Mi compañero de equipo Si quieres ganar Te ha confiado Así, vale Que hagan las misiones Que me van a respetar Que la, la, la Ojalá me pagarán, ¿eh? Más por esto Entonces, me han hecho Solo que así Se dan cuenta De lo mucho que vales Ahí mueve ¿Ves? Que este es genial Este solo me apoya La otra La otra me está tirando veneno Es muy tóxica, ¿eh? Me cago en todo Claro, si andro Es que es duviendo directamente Que sí, que pesada De gran chino Que pesada Repitiendo las cosas 80 veces, ¿eh? Este juego te repite Todo 80 veces Eso es asqueroso ¿Y cómo se mueran Muy tontos? ¿Qué soy soñada? La llegada De la ecobalaxia A Jesui Se hace muy poco Pero que no vamos De perla Lleva mucho más tiempo aquí A su lado No somos más Que unos insectos Bueno, bueno, bueno No preocupes Que no se enfadarán Con el ecobalaxia No te lo preocupes ¡Uy, que divino Esto da miedo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo Se llevas ahí? Me cago en todo Me despacho Me olvidé Perdón, perdón Que he hecho malo Me olvidé Ya me quieres engañar Esta parece un fantasma Esta sería clave Para una película De miedo de un fantasma Esta te aparece Por detrás Y te mata tú Es la niña de la curva Bueno, niña La señora de la curva Esta es No, esta es la madre De la curva No, esta es la madre De la niña de la curva Madre mía Esta, ¿eh? Le pega, ¿eh? Mucho cuidado Que te mata ¿Qué quieres, señora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué quieres tú ahora? Al grano, pero eso sí Porque tengo prisa ¿Qué le pasa? Sí, sí, sí Otra vez que sí Me han encargado los clavos ¿Qué pasa? Dicen que me deja muñecos Con cabeza Así que tengo mucho cuidado Uy, me voy a matar Uy, me va a descapitar Ay, Dios santo Es verdad Que tenía cuchillas Ay, Dios santo Los miembros de la defensa De seguridad A los que atacó Intentaron que atorarlo Con pokémons Pero, ¡buah! Pero, ¡zaz! Le revaló la cabeza Y rodaron hasta aquí Bueno, mía Por lo que esto es muy rápido Y vamos allá De lo que muestra Los pokémons aplajes De carácter agresivo Ay, Dios santo Es un pokémon alfa Por, por hien Telo, pero, ¿donde le vamos a la vez? ¿Quieres jugar? ¿Eres conciente de riesgo Con llevar a esta que encomienda? Vas a morir Te lo aseguro Eh, por supuesto Mejor que uno que otro No, no, no Uy, no, no Que me equivoco Por supuesto Perfecto Pues pasamos a los detalles Que, bueno, se está en el bosque El cantamante de Perla Consideran a sus señores Emiserios del mismo Si, vale No, no lo mataré Vale, vale Y están en los altares señoriales Ahí es donde se encuentran Los pokémons estos Y festejan en su nombre Para mostrarle que le digo Toma, montan una fiesta de locura Toma, dígase Saludamos a que cocen Estas ofrendas Que tanto le gustan a Kravor Tal vez podamos enviar Un plan de ataque Vale, eso me lo dirá La guardián de Kravor O la jefa del clan Perla No me acuerdo bien, Ana Pero, había que hacer Algunas bolas o algo, ¿no? Uy, hombre Que pasa, pase, pase Por Dios, cuenta, cuente Escúchame Creemos que la morada De Gran Sion Se encuentra al otro lado De la fisura espaciotemporal Sí, eso es muy obvio La verdad Es más Lo tengo con Gran Sion Al que me le dan Que la llamante Que sí, ese señor de tiempo Que es falso Vale, vale Que sí, el tiempo es el mejor Si llegaste a ti Por dicha fisura Eso significa que Podrás venir de otra época Bien, una personalista Bien Es una posibilidad Que cabe tener en cuenta Bien, bien Un chico listo Chico listo Me gusta Y puedo confiar en ti Ay, maldita, te quiero Maldita, me encanta este tío Este, ojalá fuera del modaxia No basta con que investigues Sin más agravos También vas a tener Que bajarle los humos A ver que le baja los humos a alguien Estamos hablando de eso mismo Oh, tú eres el famoso profesor Te quiero raptar Ya hablaremos tú y yo La contenida más tal Uy, a ver Bueno, aquí va ¿Qué pasa? Que sí, que hay que darle comida No sé Es un Pokémon sagrado Del camperla Ya, ya, ya Entiendo que les cueste tanto pedir ayuda A vuestro equipo Tratándose de un asunto Tan personal De hecho, me encanta Están teniendo exactamente El mismo problema Con otro Pokémon señoriales Sí, sí Creo que es el del pantano Están teniendo problemas Con el Pokémon señorial Del pantano Que es el Lilligan Si no recuerdo mal Nuestros caras llevan Enfados muchos años Pero es que soy En nuestro hogar Y creo que debemos Un ir afuera Para protegerlo Ole, ole, ole Este es el voto para presidente Por desgracia Ningún nosotros Es lo bastante fuerte Como para hacer frente Al poco un señal Bueno, ya, yo os ayudo No os preocupéis Eres nuestra Esperanza Ole Me encanta Clavor se encuentra En la arena Así del árbol De, bueno En la parte final De la paladera auxiliana Su guardián se llama Nambo Pues habrá que hablar con él Para que nos diga Lo que le gusta Al Clavor, ¿no? Pues venga, vale Ya está Ya está Os lo he resumido Oh, contamos contigo Tranquilo Que seguro que lo haces genial Gracias, hombre Eso, pero Espero no perder ninguna vida Ya verás que estos Me van a repetir lo mismo En cuanto ha soltado Estos discursos Se ha ido Sí, vale, vale Nada importante Está de acuerdo con nada más Vale Si queremos investigar Hay que hablar con el Guardian de Clavor Que es el Nambo Ya está No te preocupes Que era que ahora iba Al bosque Tú no me preocupes Si quieres elegir un Pokémon Sí, vale, dale No lo resumo Porque sonado que estamos 20 minutos de episodio Y ya llevo 10 minutos Esto es increíble Espera Podemos ir directamente Aquí A ver ¿Cómo era esto? No ¿Cómo se volaba? Ay, no ¿No puedo volar desde el edificio? Yo recordaba que sí Ay, claro No puedo volar por esto ¿Qué pasa, donko? Ah, oh Esto es muy importante Este aumentaba El bolsillo El oscurrón ¿Cómo se llama? Uy, me voy a gastar todo el dinero contigo Quiero, quiero, quiero Quiero Lo que era carísimo Creo que cada vez Era más caro Esto de aumentar Los sistemas Vale De aumentos barato Creo que Le llegué a pagar Creo que más de mil Para aumentarme el hurrón Es increíble Lo que cuesta esto Aunque bueno Nosotros tenemos algo Que se los carámenos raros Que se venden por mucho dinero Así que Por eso no hay problema Vamos 200 Y también tengo los revivir Si el polvo solar que tengo Que se vende por bastante dinero Así que Tampoco hay problema con eso Mira, hay una cosa No sé si estarán ya los de Los del equipo Ginkgo Los vendedores Aquí la puerta Ahí yo sé que es importante Comprarles cosas Porque te pueden vender Las partes de Rotom Y objetos para evolucionar A tus Pokémon Que bueno Eso ya cuando Cuando los veamos Ya os lo explicaré mejor ¿Vale? Creo que ahora me va a costar Mil, ¿eh? A ver Mil Es que me cago Que no sé el tío, ¿eh? Te pasa de 500 a 1000 Será, guarro ¿Cuánto llevo? Uh, ¿cuánto he hecho? Toma Vale, pues a ver Los dejarían en revivir A esos dos Pero al Bidof Y al Battle Y al Bidof Y al Bidof Pero, joder ¿Qué pasa ahora? Me cago en todo Qué pesado Es que pasa Pero de momento Los voy a dejar conmigo ¿Cuánto tiempo sin verte? Hombre, bolos A ver cuando Pueden salir tus compañeros Para que vendan cosas ¿Has terminado ya? La última Tienen que hacer De ataque por la retaguardia Pues De momento No he hecho ninguno De esas, creo Por tu bien Eso espero ¿Otro combate? No creas que vengo Con las manos vacías Por cierto Y aquí Tres superpagiones Madre mía Te quiero Mami Te voy a besar en la boca Las investigaciones Que lleva a cabo Vuestra división Facilitan en gran medida Nuestra labor comercial Por favor, dame la receta Yo solo quiero la receta Es una inversión De cara al futuro Así que No te sientas mal Por acercar No, por supuesto que no Pero yo prefiero la receta No las pociones Ay, la receta Ay Ahora se me disculpa Debo tomarme camino Alguien debe estudiar Las ruinas Vale, pues supongo Que la receta Me la darán Con la segunda estrella Supongo Eso espero Bueno, bueno, bueno Pues sí que hemos conseguido Rápido Las super pociones Yo pensaba que me las daban Después de aquí Pero no Mira que bien Va a ser la pradera Va a ser la loma Aquí podemos capturar A nuevos Pokémon Creo A ver Esto quita de A ver Podemos ir directamente Ah no, bueno No Hay que ir por aquí Pasar por aquí Y ya que Se pueden capturar Sider Que Si queremos Podemos tener un Cleabor También nosotros Que creo que era Tipo Roca No sé A ver Aquí cuidado Porque habrá Bastante rutas Estamos ahora En Loba del Venado Que aquí ya capturamos Que fue al Hubat Y esto lo puedo quitar ¿No? A ver Vale, pronto Tengo montura Ay, no No la puedo llamar aún No tengo la plata Bueno, sale No sé si Luchando Venga va Lucharé con este Y después lo lucharé Porque creo que hay Combate A ver Tampoco me preocupo La batalla Contra el Cleabor Porque al tener Los caramelos raros No me preocupa Hostia, es verdad Cuidado con las caídas Que también puedo morir Con las caídas Despacito 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 Y cojo esto Ala Con cuidado Vale De momento Creo que no estamos En otra ruta Voy a absorber Las nuevas rutas Me van a costar Vamos Para ver El río Uy, estamos en una ruta Ay, me cago en todo ¿Cuándo? ¿Cuándo ha salido Este cartel? A la cena del bosque Ay, un paras Yo no que lo paras Ah, qué asco Venga Te aturaremos a ti Calla, calla 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 A ver si puedo Atraparlos Sin luchar Come, come Tranquilo Come A ver si tengo alguna tarea Ya con esto Ya que estamos No tengo tareas Eh, no Toma ya Por la espalda Como un cobarde Vamos, captúrate Me alejo por si acaso Ah, toma, capturado A ver Un paras No sé si usarlo La verdad A ver, no está mal Un paras Un poco de insecto Tiene Paralizador Que no está mal No sé si también aprendes Sonífero Uy, espera, espera ¿Tendrás poras? Si tienes poras Entonces sí que está genial A ver A lo mejor lo puedo aprender Paras, paras, paras Bicho, planta Ah, también es planta Absorber el palizador Y polvo, veneno Cuidado, eh Cuidado Que a lo mejor Lo levelego Fuera de cámara Vale, esto Bueno, por eso Otra ruta Capturada Ay, mira Aquí estaba esta Mira A ti se siente muy Uh, perfecto No, se gira Me cago en ti Uy, estamos en nueva ruta Creo Presa Ponía presa Vamos, oye Ala, que bestia De un conmigo rayo No creo que me lo cargue ¿No? Uy, se me lo cargado Vale, pues estamos en nueva ruta Otra Joder Sí, que hemos pasado rápido Ahora estamos en presa del estuario A ver, al Paras ya lo tenemos ¿Esto qué es? ¡Eh, chico, qué es esto! ¿Qué tal, hombre? ¡Uy! ¡Toma, unes darle! Bueno, bueno Porque vos, sorpresa, eh No escapes, eh Vale, vale Antes de que escape Voy a tirar una Pokéball Porque madre mía Esto no se escapa, eh Ese sí que lo quiero Bueno, bueno, bueno Porque vos, sorpresa, eh Menos mal que ahora sí que me ha sido un Paras Capturado Ay, mejor ponerle equipo Pero seguirá re bien, ¿no? A este sí que lo pondré emote Y me lo quitaré por el Bidoff ¡Uh! Aquí también hay Pokémon, eh Va, eso será un Jode, a lo mejor Pokémon sorpresa, eh También ¡Uh! Esto a lo mejor también lo podemos hacer en alguna ruta, eh Esto puede ser chulo También hay Pokémon en los árboles Que no salía mal, eh ¡Oh! ¿Dónde vas? Ven, paca, hombre ¡Uy! ¡Ataca, hombre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué asco tú! Tiene un fruto lodo ¡Ay! Se oculta Vale Pues puedo fallar el ataque ahora, eh Cuidado ¡Ah! Lo voy a estar fallando Porque está lo oculto ¡Ay! La madre que lo trajo, eh Vamos a atacar ¡Que no te he muerto! ¡Ataca! ¡La madre que lo trajo, tú! ¡La caja! ¡Ugh! ¡Ay! La madre que lo trajo, tú ¡Ay! La madre que lo trajo ¡Maldito Dios! ¿Me vas a perder una vida? ¡Uy! 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 ¡Maldito! ¡Me afectó el lodo, eh! ¡Ay! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Como! ¿Eh? ¿Dónde va? ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Vale! ¡El Pokémon ya no está oculto! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Uf! 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 ¡Perdón! 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 ¡Me quito! ¡Me quito, me quito! ¡Vaya de hecho me ha dado, eh! ¡Uy! ¡Qué asqueroso! ¡Uy! ¡Se puede evolucionar Pau! Bueno, ¿y a eso? ¿Cuándo ha sido? ¡Puma! Pues chicos, tenemos evolución favorito esto ¡Ahora! ¡Ey! ¡Esperate! ¡Que tengo esto! A ver, polvo, polvo para ti Os hago que te lo pondré en... ¡Se lo pondré en ataque! ¡Venga! Ahora tenemos polvos ¡Perfecto! Y bueno, tenemos evolución de Pau ¡Pues perfecto! Y a los Aguk le quedó nivel, eh! Para evolucionar, chicos ¡Tun, tan, 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 tan! Y aquí tenemos a... Luxio ¡Wow! ¡Pues perfecto! ¡Hala es el más fuerte! ¿Algún ataque nuevo? No creo, ¿no? ¡Cromillo y el patrino! ¡Pues no ha perdido nada, eh! ¡Está asqueroso! ¡Uh! ¡Pues un nivel más evolucionado! Vale, ¿puedo crearme alguna? Pues yo no creo, ¿no? ¡Oh! Pues yo que puedo ¡Oh! ¡Pum, mucho! ¡Pum, toma! Vale, pues perfecto A ver, no, no, quita, quita Vamos a utilizar otra poción Con esa Aguk Y se le quedan solo 55 Para subir de nivel, eh! ¡Uh! Yo quiero, 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 quiero Vale, pues Hemos capturado aquí Aquí Vale Y aquí también podemos capturar, eh Bueno, bueno Ya de capturas ¡Uh! Y en el siguiente Haremos el clavor Porque para el clavor No creo que me dé tiempo Aquí lo malo es que había un alfa Vamos ¡Uh, Luxio! ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Ah, un momento! ¡Qué quiero verlo! ¡Oh, dale! ¡Qué bonito, mi Luxio! Ahora sí, por favor ¡Ataca! ¡Tututututu! ¡No! ¡Uy! ¡La mel! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡No me! ¡La asquerosa! ¡Bum! ¡Ay! ¡Claro! La tarea también Ahí está el alfa O de este escapo Pero yo juraría ¡Ustia! Juraría que por aquí No había un objeto importante A ver Es que yo recuerdo un tutorial De aquí había algo Ah... Pues no Bueno, está el hierro Está Algo, está algo Pero la pila de hierro No recuerdo para qué era Mira, por aquí hay otra ruta, eh ¡No! A mí no es que me mandame tranquilo, eh A mí no es que me mandame tranquilo ¡Aqueroso! Vale, aquí vamos a intentar No capturar ¡No! Lo quería hacer con este ¡Que no llegue! Perfecto Vamos Perfecto A ver si sube al 16 Vale, 1, 8 Aquí hay que intentar No ver Pokémon, chicos, eh Porque el Sider está arriba Vale, estamos en el bosque Vale, no quiero ver Pokémon No quiero ver Pokémon Porque el Sider está ahí Y solo capturaremos Al primer Pokémon que veamos Y no quiero ver a ninguno Porque aquí sale en Sidaxi Y no quiero un Sider Y también sale Bueno, con un Peña lo capturamos No quiero ver No quiero ver No quiero ver No quiero ver Si no lo veo Si no lo veo No lo capturo Pero el Sider sí ¡Ay, madre mía! ¡No! ¡No! ¡Ay, menos mal! Este lo tengo Menos mal, menos mal No veo No veo, no veo No veo nada No veo nada ¿Dónde estoy? No sé por dónde estoy A ver, miente, miente Fly, por Dios Aparta Menos mal que lo tenemos, eh Vale Me pongo a mirar aquí Con la pared ¿Dónde está el Sider? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay, ay! Estoy escuchando Pokémon Ay, he escuchado algo ¿Es el Sider? ¡El Sider! A ver ¡Toma! Bueno, chicos Sider El primer Pokémon que hemos visto Toma Dime que puedes ¡Ay! ¡Ay! No se podía, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! No me quiero ahogar No me quiero ahogar Vale, vale Se puede, se puede Se confía, se confía Se confía Se confía Se confía Se confía Se confía ¡Ay! El Sider Ven para acá ¡Ay! ¿Me puedo subir esto? Me cago en todo Parece que puedo subir, eh Pero no... ¡Casi! ¡Ah! ¡Venga, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡No fastidies! ¡Uy! Esta música es del Pokémon Diamante y Perla, eh ¡Toma! Vale, mira Quien la sigue La consigue, chicos ¡Muy bien! Ha costado Vale, el Sider es muy peligroso Así que cuidadito Cuidadito Eh, a ver Luxio Creo que ahora tiene más defensa, ¿no? Que los aboca A ver Eh... 54, 60 Sí Vale, perfecto Vamos a poner a... A ti ¡Uh! Maravilla Un Sider ¡Eh! Espera, espera ¡Shh! No, 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 no Calla, calla, calla Vamos a intentar Atraparlo Bueno, no, perdón Que se coma la valla ¡Ay, madre mía! Le he puesto muy... ¡Ay! No, 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 no Vale, que la coma No ¡Shh! Calla, calla, calla Perfecto Lástima que no tenga una tarea para... Para comer Toma, por la espalda Como un cobarde Vale, chicos Es ahí ¡Ay, madre mía, 16! Madre mía, qué suerte Hostia, venga, dos turnos Estamos locos, ¿no? Eh... No quiero matarlo Pero es que... Él es lo mejor que me mata a mí Ataque rápido ¡Ay, lástima! Para ataque rápido Así no ataca de turnos Bien Toma Vale, 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 vale Mordisco Espero que no lo mate un mordisco Por favor Que no te mate ¡Puah! Perfecto, perfecto Vale, vale Vale ¡Ay, la madre que lo trajo! ¡Ay, venga! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¿Dónde va tú con dos turnos? ¡Es asqueroso! Hay que utilizar una superpoción Me cago en todo La quería reservar para... Para el clavor No ataques, no ataques, no ataques, no ataques Golpe de río ¡Ay, la madre! No ataques más Vale, chicos, confiemos Espera un momento ¿Puedo hacer ataque rápido? ¿Yo? ¿Ya? Ah, sí que puedo ¡Ay, no sé qué hacer, eh! ¡Ay, ojalá tener superpoción! ¡Ay, ultra balls, eh! ¡Ah, es que cuesta mucho capturar al Sider, eh! ¡Ay, venga, va! Lo intentaremos capturar, chicos Que sea todo o nada ¡Ay, Dios santo! ¿Vamos? A ti te quiero, lo siento mucho, Sider A ti te quiero capturar Por favor, captúrate, por favor ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Toma! ¡Capturado! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Qué contento estoy! Y, por supuesto, se va a subir a nivel, ¿no? ¡Toma, madre mía! ¡Dos por uno! ¡Toma, toma, toma, toma! Bueno, bueno ¡Ay, cómo que no evoluciona! ¡Ay, Dios santo! ¿Evoluciona al siguiente? ¿Al 17? Aquí, chicos, en el episodio no se acaba Hasta que este suba de nivel ¡Oh, menos mal! ¿Veis? ¡Mire, mire, mire! Ahí estáis ¿Lo veis? Ahí al fondo estaba el Sider Menos mal, menos mal, eh Menos mal Que no he visto ninguno, eh, Pokémon Uf Bueno, yo no he hecho trampas, eh El primer Pokémon que hemos visto Bueno, ha sido el Beautyfly Pero sí, ya lo teníamos Pero el siguiente que hemos visto Ha sido el Sider, chicos Lo que esto no sé si cuenta Como arena del gran árbol O como bosque Uy, espérate Que a lo mejor podemos capturar al Sider A ver Aquí está el Sider Vale, pues Uy, menos mal el Bunari Vale, pues no Esto parece que sigue siendo el bosque, eh Pues perfecto, chicas Tenemos nuevo Pokémon Entonces, Sider Ay, no, venga Contigo Como tengo golpe aéreo Ay, lo que... Este está a nivel 8 No creo que me dé mucha cosa Perfecto Tiene, tiene, tiene Adiós Y estas vallas ¿Cuál es el Sider? A ver Uh, vaya rata, no Perfecto ¿Sider? Uy, no ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Es escapado! ¡Asqueroso! Vale, el Bunari A ver No creo que me dé mucho el Bunari Y creo que por aquí También estaban las... Las abejas Podría ser, ¿no? A ver Creo que se llama Vespin ¿Vespin, no? No salía mal, ¿eh? Una abejita Pero para tipo... Para tipo... Uh, anda Para tipo bicho El Sider es el mejor, ¿eh? Podemos tener tanto un Cleabor Como un... Como un Scissor No sé, no sé, chicos ¿Eh? Que es mejor un Cleabor O un Scissor ¡Uf! ¡Ya, 16! Menú mal Menú mal que soy tipo agua Menú mal Pero yo tengo ataque volador A ver cuánto le quito Júdenlo, ¿verdad? Crítico, bien hecho Primer crítico de la serie, creo, ¿eh? Vale, para no gastar más pociones Iré al campamento para curar Bueno, a ver si me da... La experiencia necesaria Para subir al 17 Casi... Venga, otra vez para una poción ¿No quieres comer? ¿Se está calado? A mí no me ha visto Se ha ido a por Dios Tanto otro puede ser ¿Aquí? Bueno, a lo mejor no le gusta Comer las vallas mojadas Mira, vale No le gustan las vallas mojadas Vale A ver, ¿alguna tarea? ¡Toma! ¡Bien! Y por la falda ¡Toma! Bien, bien Pues completamos dos misiones Bueno, dos tareas Y golpe de día Y él no va a atacar Así que perfecto Espero que evolucione el 17 Y no el 18 Es que no me acuerdo Cuando evoluciona el osavoc O le quiere ir preparado a full Para el combate contra... Contra Cleabor Vale Voy a evolucionar por fin, chicos Ya está Tenemos evolución del inicial Buah, Cleabor se va a enterar De quién soy yo ¡Toma! 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 Y ya tenemos a Dewod No aprendes nada, porque no aprendes nada Los Pokémon serán asquerosos En el siguiente capítulo, lo dicho, iremos a dar por Clavor Y hablaremos con su guardián Este capítulo ha sido increíble, hemos capturado a un Parasek A un Sider y hemos tenido evoluciones Y de la inicial, eh, así que chicos Me despido y no olvidéis dar un buen like a este vídeo Suscribiros al canal si no lo estáis Activa la campanita para hacer cuando el vídeo Compartirlo con vuestros amigos y amigas Y nos vemos, adiós ¡Gracias!